Y sigamos en Urrao, en ese municipio del suroeste antioqueño se anunció la construcción de la nueva central hidroeléctrica Penderisco 1 con una inversión estimada de 163 mil millones de pesos. El proyecto manejado por la gobernación de Antioquia, el IDEA y su filial GENMAS tendrá la venta de energía garantizada por 10 años. Lisset Zuluaga, ¿cuál será la diferencia de esta central con las otras tres que ya funcionan en Antioquia? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. La principal característica o diferencia es que esta central hidroeléctrica es más grande que las que se entregaron anteriormente. Además, generará 20 megavatios de energía. Alejandría, Liborina y San José de la Montaña son los municipios donde habrá central hidroeléctrica. Ninguna con la capacidad de Urrao. Para que ustedes tengan una idea, 20 megavatios alcanzaría si fuera a generar energía para casas para surtir aproximadamente 50 mil viviendas en el departamento de Antioquia o en el país. Esta central será a filo de agua, es decir, que no tendrá represa. Se hace un muro de contención y ahí se capta el agua. Ahí el agua se turbina, o sea, llegan unas turbinas, esas turbinas pasan la energía a unos generadores y se genera energía eléctrica que se entrega al sistema interconectado nacional. El agua que se toma en la captación se devuelve al río en la casa de máquinas. Un kilómetro de vías intervindrá con este proyecto. Porque el proyecto con las obras principales de captación interviene una parte de la vía actual, entonces hay que hacer lo que se llama una vía sustitutiva y es la que se está iniciando en este momento de más o menos un kilómetro de longitud. El tiempo estipulado para la construcción de esta hidroeléctrica es de dos años. En Urrao, los cambios no solo serán en infraestructura, también sociales. Para ellos, el cambio empieza desde la impresión que da tener un proyecto de esta magnitud en su tierra, hasta el tipo de trabajo que desempeñarán. Antes no trabajaba en la finca con mis abuelos, pues yo vivo en una vereda y aledaña del proyecto y antes como todos éramos campesinos humildes. La innovación los obliga incluso a ampliar sus conocimientos. Estos proyectos son muy llamativos para uno como persona, pues porque es algo muy novedoso. O sea, en la región, o sea, más que en el municipio, aquí nunca se había llegado a dar como un proyecto así. El hecho de ver toda la maquinaria y las cosas que tienen que implementar ahí es algo muy bacano. Los habitantes sienten que abrieron las puertas al avance. Una oportunidad de empleo y además, pues, una obra que va en pro de todo lo que es el crecimiento del municipio como tal. ¿Por qué? ¿Cómo podría beneficiarse ese crecimiento? Digamos que por las regalías. La venta de energía del proyecto se encuentra garantizada por 10 años con la empresa Genza, quien se encargará de su comercialización. Esta central hidroeléctrica dejará anualmente 23 mil millones de pesos para todos sus socios. Desde el municipio de Urrao, con la cámara de Jorge Oquendo, Lizeth Zulagospina, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.